chao amigos regresamos en un nuevo video a buscar al guti chao vamos a ver que esta haciendo en este terreno aca de este jardin buenos dias buenos dias que se encuentra haciendo guti chao ando deservando para sembrar andamos guataleando para sembrar el frijolar muy trabajador se ha vuelto o una milpa yo creo que vamos a hacer aca una milpa va a ser y el frijolar ya esta sembrado ayer lo sembramos ah ya va bien adelantado el trabajo de ahi para abajo esta el frijolar y aqui yo creo que va a ser milpa y yo pensaba que empezando estaba la cosa no asi aqui hemos estado bien ocupados oh aqui es un huerto este es el huerto del señor Cayetano Melgar este es un a la sandilla a la sandilla este es un jardin bien hecho y ahi va a sembrar las olorocas mire aqui estan los cultivos pienso que en un primer video que grabamos verdad ya lo habia grabado esto y lo estamos grabando por segunda vez todo lo que hay aca en este jardin en esta milpa oh que bueno alla lo vemos y porque se va pues yo quiero que yo tenga un tambo un tambo de que va a ir a 3 juego juego va a ir a 3 gas ay no pues lo va a fallar en este video este nuevo integrante que tenemos en el canal Chau Amigos un niño muy bonito que lo hemos encontrado verdad por lo que veo si le abunda el trabajo llevo rápido el corte mire mire lo que esta ahi los jocotes que rico esos son los jocotes invierneros donde va? a trabajar aca esta el corte aca mire aca desde aqui abajo no es cosa de que va no desde aqui abajo de los limpios va poniendo uno para ya no ensucian los pies aca pues aqui van a ver a mama chau tambien colaborando aqui con el con la con la milpa y este estas son las herramientas que se usan aca para hacer esto y mama trae su herramienta especial para arrancar la hierba porque como ya comenzó el invierno ya ya la maleza ya esta creciendo y aqui estas son las labores del campo aqui no no se no se puede uno extrañar de ver a una mujer trabajando y le luces le luces estan trabajando aqui si ajah quizas me voy a quedar mejor trabajando aca bueno y para donde va? es que usted anda como la es que yo busco las hierbas mas grandes no hombre si el corte se lleva parejito asi este no es que va a brincar uno asi como las chapulines de un lado a otro mire esto ya se pudrio aca mire mira lo que encontramos mire lo que encontramos pues queridos amigos aca estamos este bien tempranito de la mañana ah eh los levantamos temprano para para aprovechar la pues no pudimos aprovechar el cántico de las aves pero 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 aqui estamos pero mire esta por no mañanear por eso le paso la la de los aqui estamos este oh es que este machete esta mas mejor esta herramienta esta mas buena mire ya llevo una ya llevo una herramienta aca antiguo antiguo ese es un tornillo mire este es para ganarlos de dar y aqui estamos haciendo esto para ganarlos el pan del dia mire si no trabajamos no los van a dar almuerzo usted cree que no los regalan una tortillita por ahi usted tiene que ganarse la tortilla y el fresco porque porque este esto bueno y porque he empezado allí si tiene que empezar desde allá abajo mire no porque no quiero comenzar de abajo porque mucho ay mire ay de veras verdad que se nos va quedando atras pues si va dejando la lucha este que trabajadores somos mire en medio me pongo ah pues y dejo aqui atras el monte si mi trabajo es todo loco Guti Chao mire como voy virgen santisima si y asi como vamos a avanzar jaja 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 es que la verdad pues me hago la lucha verdad pero no puedo mucho que se diga vay que esta amigos spick vamos a FX jaja ya es jaboncillo jaboncillo ha de haber una hora que esta mas tostadito se pone tambien bien ya el ya paro de trabajar esta bien concentrado cuando esta seco si entre medio los cocotes entre medio las guayabas estamos aqui trabajando los aguacates y de todo hay un poco en este jardin porque hoy si mire no estamos en la ahora estamos en el campo hoy si estamos en el campo en la realidad donde se cultiva todo el frijol y el maiz y muchas cosas mas como miran en este video aqui estan los cocotes invierneros verdad que nosotros ya hace solo llegamos a esta casa verdad y comimos estos cocotes en los frijoles porque es algo que nos gusta a nosotros tradicional para nosotros comer estas frutas asi como estan muchas personas suscriptores o que no conocen esta fruta ahorita esta verde esta tierno pero cuando se madure va a estar amarillito el cocote y riquisimos que son y esta podrición no se lo riega no este asi para el palito oh es cierto es el retendel es del licha no es el de licha son las licha bueno queridos amigos suscribanse ahi en la pagina del canal chau amigos les vamos a agradecer vayan y busquen ahi suscríbanse que dejen suscríbanse es gratis les invitamos que apoyen el canal para seguir nosotros motivados con el guti chau a trabajar a trabajar no no aqui estamos bien atarellados pero por rato ve dame descuido del trabajo no hojitas no quiero echame un trago tal vez asi no porque me voy a emborrachar no yo ya voy a parar aqui le voy a poner la cuma le voy a agarrar la la camara bueno mi gente chula hermosa y con estas imágenes aca miren en el salvador estamos presentandoles este video para que tambien conozcan por medio de los videos verdad lo que es las tierras del salvador y las culturas que hay en este lugar aca que son como las que trae el guti chau en este video miren aqui aqui estamos presentando el no para de de sus culturas siempre trabajando como han visto en los videos verdad de nosotros allá en sacramento california lo miran trabajando en el en la milpa de los chau amigos pero ahora no estamos ahí estamos aqui presentando estas imágenes las semillas de jocote no nacen verdad no ajá sigale si nacen no sirven estamos presentando estas imágenes desde el país el salvador para aquellos amigos que no conocen verdad cuando vean el video estas son las tierras salvadoreñas donde nació el guti chau y la mama chau si este es el país donde los miro nacer y lo amamos lo queremos verdad con todo el corazón y con todo que guti chau bueno estamos muy encantados de andar aca ya me picaron las las abejas andamos encantados de andar aca verdad en estas tierras tan bonitas montañosas y y es un gusto grabar los videos para ustedes amigos que miran estos videos todo me gusta de ti de ti todo me ha gustado contigo yo soy feliz feliz estoy a tu lado estoy a tu lado hasta felijan la verdad cantando bueno estamos contentos de andar aca en el salvador y miren como miran al guti chau hasta cantando aquí verdad no siente el tiempo no hombre rápido voy a terminar y no tiene miedo de caerse en este barranquito aquí mire mire ya hallamos una pieza arqueológica mire mire y esas son las joyas de su mamá mire que se le quebraron se le quebraron las joyas es la oreja o de un cántaro la oreja del tinaco mire o sería de un cántaro ajá no si aquí se pueden hallar piezas muy valiosas ajá así es porque como tiraban todo para acá cuando se quebraba aquí lo tiraban o aquí nació ya ya encontré un arbolito de jocote ya hay un jocote chiquito acá o ya no salen originales o tiene que sembrar del mismo tiene que sembrar que la semilla la rama oh la rama oh no se puede mire ah pues no va a tener que quitarlo pero esta esta hierba esta bien enterrada en la tierra tío ah pues si luego vuelve a salir ah 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 ya termine la tarea que me indicaron mire todo lo tengo ya listo soy digno del salario ya ya verdad bueno queridos amigos vamos a despedir el video y este regresamos en otro próximo video chao 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 amigos saluditos y bendiciones chau